Hola, buenos días amigos, primera vez hecho el proceso de acabado de los laterales y ya dado todo el aceite de la tarima, tenemos una instalación acabada, una instalación acabada con aceite de cabo, donde ya la tarima tiene todo el lustro que necesita, es una tarima de ítem, con barril dado, saquinada, sin brillos, toda igualada, donde tenemos ya toda la belleza que puede necesitar la tarima. Es una aplicación rápida, es una aplicación fácil y es una aplicación que nos deja ya la tarima en perfecto estado para toda su utilización. Lo único que ahora en este caso está recién aplicada, se nos lleva 12 horas de aplicación y necesitamos que seque un poco más. Una vez que esté secada la tarima, ya podemos disfrutar brevemente de la instalación. El proceso de mantenimiento de esta tarima, una vez que está así, ya es simplemente la aplicación de aceite con brocha. Es un producto que no necesita lija, es un producto que solo necesita irse aplicando regularmente dependiendo de la incidencia solar que tenga la máquina. Es la ventaja que tienen los productos de aceite frente a los productos que llevan barril. El barniz es un producto que cristaliza, seca, endurece y cuando tenemos que hacerle un mantenimiento hay que lijar. Aquí no, en este proceso no se tiene que volver a lijar nunca más. Ventajas de que no desgastamos maderas, ventajas de que no tenemos que comprar unas máquinas especializadas para poder pulir la instalación y el acabado, siempre que lo hagamos con mantenimiento, va a ser este. Una tarima natural, aceitada y con un gusto perfecto, sin brillos, con la uniformidad en toda la madera, sin tener resaltes, la madera queda perfectamente a nivel. Y una tarima que solo nos falta poner una mesa, dos cervecitas y disfrutar de la vida tranquilamente.